El IBEX 35 ha terminado la semana revalorizándose un 1,8% en el acumulado y superando los 10.100 puntos. El selectivo español ha subido este viernes un 0,65% y se ha situado en los 10.104 puntos. La compañía que más ha subido esta sesión ha sido IAG, después de conocerse sus cuentas del primer trimestre de este año y de que la aerolínea norueyan ha rechazado sus ofertas. En la parte alta de la tabla, a IAG le han seguido Banco Sabadell y ArcelorMittal. En cambio, el farolillo rojo de la sesión o la compañía que más ha caído ha sido DIA. A DIA, la parte baja de la tabla, le ha seguido Simes Gamesa, que también ha presentado hoy sus cuentas del primer trimestre de este año y nos ha convencido a los inversores. En el mercado continuo, cabe mencionar que Clínica Bavira se ha disparado cerca de un 20% después de presentar ayer también sus cuentas trimestrales. Fuera de España, el resto de bolsas europeas han encadenado su sexta semana de ganancias y en Wall Street también predominaba el verde después de conocerse el informe de empleo de Estados Unidos. Eso es todo, pero recuerde que puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.